Última hora. ¿Por qué sepultaron el cuerpo de Devani Escobar si las autopsias no coincidieron? Un médico forense analiza este caso. Te recuerdo mirar este video hasta el final para enterarte del mínimo detalle y suscribirte a este canal activando la campanita. Comencemos. ¿Por qué el médico que hizo la segunda autopsia de la joven Devani Escobar permitió que inhumaran, dieran sepultura? Su cuerpo. ¿Por qué nadie, ni la fiscalía, ni los familiares pensaron que había que conservar su cuerpo? ¿Qué era la evidencia más fuerte de lo que le había ocurrido? Pregunta inquieto el médico forense Alejandro Hernández Cárdenas, perito de la Fiscalía de Chihuahua y profesor de la Universidad Vizcaíe de las Américas, quien ha seguido de cerca el caso de la joven de 18 años que desapareció el 8 de abril y cuyo cuerpo fue hallado el 21 del mismo mes en la cisterna de un motel de Escobedo, en la carretera a Nuevo Laredo. Hicieron las autopsias, dijeron si es, está identificada y le entregaron el cuerpo al padre para que lo inhumaran inmediatamente. Cuando un cuerpo se prepara para ser enterrado pasa por una serie de procesos, como amortajarlo, llenarlo de formol, que hacen aún más complicado rastrear las causas de muerte y las lesiones que ha sufrido, explica el experto académico en el tema y quien considera que, a pesar de este terrible error, si hay dudas sobre los peritajes anteriores vale la pena hacer todo lo que esté al alcance de la medicina forense para resolverlo. Actualmente, en el caso de Deván y Escobar hay dos autopsias que no concuerdan. La primera, que realizó la Fiscalía de Justicia de Nuevo León, aseguró que el cuerpo de la joven de 18 años tenía una profunda contusión craneal, que evidenciaba la causa de la muerte. Este hallazgo hizo que las autoridades siguieran una línea de investigación relacionada con un posible accidente. El primer reporte, además, no mencionó ninguna evidencia de abuso sexual. Sin embargo, Mario Escobar Salazar, el padre de la adolescente, en uso de su derecho, pidió un segundo peritaje independiente que arrojó resultados muy distintos e inquietantes. Según la segunda autopsia, la joven había sido asesinada y habría sufrido violencia sexual. Descartando cualquier posibilidad de muerte por accidente, el informe filtrado a los medios señalaba que Deván y Escobar había fallecido antes de que su cuerpo fuera introducido o arrojado a la letrina de agua del motel donde fue hallado. Ahora quiero saber tu opinión. Recuerda suscribirte a este canal para mantenerte informado de todo lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la siguiente noticia.